Con la noticia que también ha conmovido este domingo a la opinión pública sobre todo en nuestro continente, revisamos el economista.es. Las primeras privatizaciones de mi ley en Argentina serán YPF y la radio televisión pública. Bueno, yo he ver, hubo elecciones presidenciales y como ya se preveía con las estadísticas de las encuestas, ganó la extrema derecha, neonazis en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. Desde Venezuela siempre vamos a decir la verdad, siempre vamos a decir nuestra verdad. Nosotros respetamos el voto del pueblo argentino, quisieron darse ese gobierno. Bueno, a los argentinos y a las argentinas les decimos, ustedes decidieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado, con los derechos sociales y que pretende instaurar en el continente lo que fue el proyecto ultra neoliberal, llamado liberal por ellos, que se impuso en los años 70 con los golpes de Estado de Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, con el golpe de Estado en Uruguay. Impusieron un modelo de Estado, negaron todos los derechos sociales e implementaron un Estado represivo, paramilitar, parapolicial. Tenemos que tener eso como referencia. Así que Venezuela se mantiene como una trinchera de la verdad, de la justicia, de los cambios progresistas, de los derechos de los pueblos. Respetamos la decisión del pueblo argentino y sencillamente llamamos a la reflexión sobre el surgimiento de focos de la ultraderecha que pretenden imponerse para volver a recolonizar a América Latina y pretenden imponer modelos extremistas. En Venezuela no han pasado ni pasarán, Venezuela seguirá siendo tierra libre y bolivariana. Sencilla.